Estimados amigos del MUHAMM, en primer lugar quiero hacer una aclaración muy sencilla. Nosotros todas estas cápsulas las hacemos en formato de libre, no hacemos script ni libretos ni memorandum. Es una opinión de una persona que vivió todo este fenómeno del cabaret y que juntó mucho material de esa época y que su única preocupación es que se quede. Yo no pretendo que lo que yo estoy diciendo sea la verdad absoluta de este tema, pero pienso que es una parte de una experiencia personal viva. Yo lo que estoy hablando lo viví, no es de corta y pega. Entonces nada más hago esa aclaración para decir si hay alguna equivocación, pues que me disculpen, pero también está el factor de la edad. Y sí quisiera yo que este material que junté, pues de alguna manera se preserve. En primer lugar, aquí quiero hacer una pequeña aclaración de una cosa que cada vez me da más coraje de que muchos se ponen a insultar y estamos hablando de lo que es el personaje de Borolas. Borolas y Cantinflas se inician más o menos en la misma época, en los cuarentas y ellos dos tenían como imagen a Charles Chaplin. Entonces ellos trataron de copiar un poco su estilo y aquí lo vemos aquí, Borolas, pues como el número uno del elenco del colonial, del teatro colonial. Aquí este papel es del gusano que estaba ahí en Mina y cerca de los hermanos Vázquez en Aldama y Mina y abajo sí era un cabaret que se llamaba El Gusano y este sí era un auténtico cabaret, ¿no? Luego aquí viene, este es, bueno ahorita lo vamos a presentar, este se nos coló por acá y este es el de Chen Kai en el blanquita. Este, este es este, ya lo habíamos comentado, la de Lucha Villa y este de donde aparecen Las Chicks. Las Chicks fue el primer conjunto de México que tocaban en una banda y este cantaban música de moda de esos tiempos y trabajaban en un lugar que se llamaba El Chips, ahí en la zona Rosa frente al Hotel Montecasino y este, una de ellas, Rosita, se casó con un amigo de nosotros, con Carlos Heredia, a quien mando un cariñoso saludo a ellos y este ya viven en Querétaro, este, pero Las Chicks también tocaban aquí en el blanquita. Bueno, aquí, este es el comentario que yo quería hacer, este, Gorolas y Cantinflas, este, se inician copiando al mismo personaje que era Charles Chaplin, aquí lo tenemos y le decían el chaparro gigante, pero Gorolas nunca se vistió de soldado y yo no creo que vaya con la categoría del primer mandatario estarse burlando de un ser humano que representaba un papel que era hacer al cómico y caminar con los pies como de pingüino, irle dando vuelta al bastón o al paraguas, ¿verdad? Es, ya en esos tiempos, Borolas trabajaba más que Cantinflas, nada más para que vean de qué tamaño era este personaje y ya le acuerdan así el chaparro gigante, ¿no? Y burlarse de él yo pienso que es una falta de respeto tremenda, ¿no? No va con la categoría. Aquí vemos otro de los programas de, al igual que presentamos los del Tívoli, este es el Margo, que es el antecesor del blanquita, ¿no? Y el promotor de ahí, o bueno, el administrador era Félix M. Cervantes, que estaba casada con la vedeta esta de origen chino, Margo Su. Margo Su era hermana de Su Muquei, y Su Muquei tuvo un feliz un poco triste ahí en uno de los hoteles que está ahí todavía en Avenida Chapultepec, en el Pal, me parece, y este, pues eran dos vedes de gran fama, ¿no? Este es un programa del Margo, y aquí tenemos personajes como este Pérez Prado, una cosa tremenda, ¿no? María Victoria, Evelyn, Agustín Lara, o sea, era una cartelera tremenda, Kipi Casado, que después se volvió un poco animadora, cómica, fantástica, bueno, el cómico Polo Villa, Gloria Martí, pero vean la calidad del programa, ¿no? Nuevamente tenemos aquí a estos dos gigantes, Pérez Prado y Agustín Lara, y este, Calambres, que era del estilo de resortes, y este, y ellos tenían varios, varios negocios, ¿no? Este, aparte tenían restaurantes, este es lo que les comentaba de la familia de López, este, de Guadalajara, Gloria y Tomás, yo los conocí ahí en Puerto Vallarta, conocí a su mamá, se me hacía una persona súper, bueno, algo extraordinario, ¿no? Este, de origen humilde, pero una persona con una cultura fantástica, ¿no? Y Tomás, inclusive, llegó, entre otras cosas, a correr carros en Le Mans, ¿no? Fue el primer mexicano, este es Calzado Canadá, cuando trajeron a México los que se llamaron bostonianos, ¿no? Y luego, pues aquí se anunciaban otros, otros locales, pero les digo yo, Borolas, ya como un personaje, este, establecido y de gran, de gran, este, comicidad, ¿no? Este, que no se merece que se burlen de él. Este, bueno, y de esa época, pues estaba Cantinflas, que es del mismo corte, ¿no? Este ya la habíamos presentado, la foto en blanco y negro, coloreada a mano, este, Cantinflas en su estilo y se fue más hacia el cine, ¿no? Aquí tenemos otro programa del, del Margo, y este, nuevamente tenemos aquí a la, al este que le apodan aquí, el chaparro gigante, el as de los cómicos mexicanos, que encabeza a los grandes artistas del teatro Margo, ¿no? Y este, pues aquí tenemos, entre otras cosas, a Esmeralda, luego Rina, Sergio Horta, el, el Benny Club, y un saludo de, de Félix M. Cervantes, entre él y Margo Su, que fueron grandes promotores, después de aquí, se fueron ahí a la avenida Eugenia, a la calle Eugenia, y ahí en el lugar ese que se llamaba, en unos inicios, La Maraca, y este, y ellos ahí eran promotores de, de, pues de todo tipo de música, después cambiaron, también se llamó Marga, Margo, ¿no? Aquí está Pompín Iglesias, nuevamente Kipi Casado, este, Dona Haynes, luego estaba la publicidad de Antonio, viene Gaby Román, Jehová Bogueano, un artista de color, pianista, Margo, este, ya se presentaba como bailarina oriental, que hace de cada, que hace de cada una de sus danzas una creación con su arte, ha conquistado el público, todavía está jovencita, y todavía muy, con sus rasgos muy orientales, ¿no? Ella y, le digo, su hermana Sumu Kei, ¿no? La orquesta de Pepe Hernández, luego había, en los, los restaurantes, este, este, era un café de chinos, y este, y aquí hay una propaganda de, pues no, era la competencia, porque era de, de otra categoría, del Guayquiquí, que estaba ahí en Reforma, y ahí trabajaba Irma Serrano, y de ahí la agarró, este, la sacó de eso, y le hizo su, su cuento, el, el famoso José G. Cruz, y creó la, la tigresa, ahí también estaba Irma, este, Marielena Velasco, y la sacó de ahí, también le hizo su, su, este, su cuento, este, José G. Cruz, ¿no? Una cosa extraordinaria. Aquí también tenemos aquí a, a, en este programa del, del colonial, pues aquí está, este, Borolas, y con el mismo personaje, ¿no? Y es un personaje que es un ser humano que, yo no sé de dónde sacan eso de andarse burlando de él, no, no, no me da nada de gusto que nos portemos así, ¿no? Estas son de las tarjetas que regalaban los artistas para hacerse famosos, este es Borolas, este es de, por ejemplo, del Cabaret de Imperio, que te daban una, una cortesía, este es del Pigal, Manolita Riola, o Soy la del Ángel, y acá, por ejemplo, este es otra tarjeta que regalaba el Huayquiquí con Naná, este, la primera versión, antes de que al último hiciera Naná, este, esta Irma Serrano, ahí en, en su teatro, y, este, y la fuimos a ver, ¿no? Esta es otra contraportada de, de Borolas, ¿no? Entonces, este, eh, yo pienso que, que ya él, ya tenía un, un, un gran nombre, ¿sí? Este es, este, ah, ya este, entramos al, al Teatro Margo, y este, y, y él también tenía el restaurante Bar Chicote, Félix, Félix Cervantes, ¿no? Eh, les digo, casado con, eh, Margo Zú, ¿no? Y aquí tenemos nada más y nada menos que a Evangelina de Elizondo, una superartista de México, ¿no? Este, eh, actuando en el, en el teatro de ella. Mira, este es muy curioso porque de aquí, eh, este artista hacía una parodia, pero de Hitler. Y, este, eh, eh, él vino de Italia, este, Renato Magdalena. Este es el original con que hizo, se hizo la propaganda de, del Teatro Margo, ¿sí? Este, aquí están las hermenes Hernández, y acá del lado, acá, de otra vuelta el gusano, pero este es Madalena, y además el margo y su creador Félix Cervantes tenía un estilo tremendo de hacer su propaganda, porque son dibujos hechos a mano, con pequeños retoques para correcciones, y fue el único teatro que hacía este tipo de carteles de esta calidad, aquí está nuevamente Renato Madalena con Sergio Madalena, y aquí imitando a Hitler, es una cosa fantástica, también está propaganda del campo amor, y yo como les comento, yo fui un joven privilegiado, porque mi papá me daba fondos, y yo conocía casi todos estos lugares, no estoy hablando de corta y pega, sino que los conocí, aquí está el vivotón Arturo Castro, también de dibujos hechos a mano, y Amparito Arosamena, que sí, después se volvió actriz cómica, era vedette del margo, pero después se volvió más cómica, y nos dejó grandes recuerdos, creo que ella trabajó con, no sé si con Pompini, Nacho, no, Lili y Abel, y también este, con este dibujo hecho a mano, no, y estas son algunas de las, les comentaba yo, de la cantidad que, de, de tiples y vice-tiples que actuaban en el escenario, no, este es un dibujo hecho a mano, también de una calidad, pero no sé, me recuerda un poco a Ernesto García Cabral, no, habría que checar, esta por ejemplo, ah, también ya, ya vimos una propaganda con Evangelina Elizondo, le decían la zorrita, y una cosa extraordinaria, no, la empresa de Félix M. Cervantes, del Teatro Margo, no, este, este, este es Kip Casado, que también era vedette, y después se hizo un poco animadora medio cómica, no, muy, muy graciosa ella, y este, bueno, estos ya los vimos, luego Mari Esquivel, también de, de, de dibujos hechos a mano, y este, pues tenemos aquí algo de, de, de los artistas que se presentaron ahí con Margo Sui y Félix Cervantes en el Margo, antes de pasar a ser el Blanquita, no, pero les comento que ya muchos nombres de estos ya se perdieron, no, estos son dibujos a mano, esta también ya, ya nos las encontramos, esta también, esta también, esta parecen como norteñas, estos parecen cómicos, este, Tito y Katy, no sé, el fabuloso enano Tontún, y este de acá, Tontín, este es Tilín, el fotógrafo de la voz que se dedicaba a copiar las voces, no, este es este, René Muñoz, de los dos artistas de color que estuvieron en México, este, estos son cómicos, estos son cómicos también, este, imitando un poco a Cantinflas en el señor fotógrafo, este, estos bailarines, Celi Terrazas, este, esta no tiene nombre, ni esta, ni esta, y todo se nos va a perder, a ver si un día hacemos un, una exhibición de esto, y el público nos ayude a identificar a todos estos artistas, estos de aquí, pues ya, pues los, seguiremos presentando algo de ellas, ah, porque a lo mejor hacemos una cuarta cápsula con, pues con este, estos cancioneros, por ejemplo, son todas las baladas de Alberto Vázquez, la vida de Agustín Lara, etcétera, ¿no? Estos son, esta vedette medio pasada de peso, y este también, pero pues como decimos, en Gusto se rompen géneros, ¿no? Y este es el dibujo hecho a mano para propaganda del teatro, este, estos cómicos, también no sabemos cómo se llaman, este, pues no llegaron a tener un nombre, ni estos, estos cantantes vernáculos, también no bailarines, este, pues bailarinas, no, no, no las conocemos, desgraciadamente no las conocemos, ¿no? Ya la memoria falla, y este, y vamos a hacer una, una cápsula ya para cerrar esto, eh, eh, pues son los super secos, y este, este, pues es el famoso, el Mariano Mercerón, ¿no? Este, un super artista cubano, ¿no? Y este, los vamos a presentar, entonces este material viene próximamente con un cierre que no, no son de, pero sí trabajaron mucho en el, en el Margo y en el Blanquita, es este, este material que tenemos aquí de, de Pedro Infante, y de la, la guapísima y lindísima Irma Dorantes, y este es un material también que nunca se ha visto, inédito, pero pasará a la siguiente cápsula, ¿no? Pedro Infante ahí en el escuadrón acrobático de, de tránsito, este, estos álbum de, de, de estrellas, como este que está aquí de, de estrellas de los años cincuentas, y este, con Pedro Infante aquí en la portada, y aquí, pues este, este pequeño álbum donde aparecen ellos, ¿no? Entonces, este, pues esto lo vamos a presentar en una próxima cápsula con algunos eventos relativos a, a ellos, y, y fotografías que, pues quizás nadie ha visto jamás, ¿no? Este es, este, Irma Dorantes actuando ante un gran público, guapísima, este, yucateca, este, pues era la, la, la mujer con la que el accidente de Pedro Infante ahí, estaba ahí a su lado, ¿no? Y aquí cantaba con Ángel Infante, Los Panchos, con Juan Legido, le digo, el famosísimo, este, cantante de los chorumbeles de España, y que cantaba canciones mexicanas, pues con mucho sabor, ¿no? Esta, pues sigue siendo Irma Dorantes, yo creo que cuando la conoció Pedro Infante, debe tener aquí como 15, 16 años, esta ya es una señora ya con su abrigo de pieles, pero, pues sí, quizás de lo más bonito que ha tenido el cine mexicano, entonces esto viene en una, en una cápsula anexa a estas cuatro cápsulas, este, pues muchas gracias por su atención, y disculpen si hay alguna equivocación, pero, pues ya, también ya me soy un, un pollito, y, este, eh, eh, pues lo hago con, con el afán de que todos esos muchachos que se dedican a hacer un poco de investigación de estos temas, pues lo, les sirva de ayuda, ¿no? Y algún día les digo, estará aquí en la disposición de, del Museo del Juguete, y, este, y algún día también a veces invitamos a algunas de estas artistas y todavía viven, ¿no? Este, eh, pues no sé, ¿verdad? Por supuesto que la que sí sigue viva es Tombolele, no sé, eh, Amparita Rosamena, yo, lo que yo no, no sé, este, que vamos a esperar que sí, y aquí nos vemos señores en una próxima cápsula, muchas gracias.